Siete. La piñeta es la que alegra las fiestas de los niños, pues uno siente bien, siente contento porque hace feliz a otros, a los niños. Pues ahorita nosotros somos, por todos somos nueve, ahorita las únicas que no trabajan son las dos niñas más chiquitas, pues ya de ahí somos siete, o sea la casa, como mire usted donde queda, hay piñatas colgadas, armamontonadas ahorita. Bueno, nosotros pues vinimos con mi papá, mi papá fue el que nos enseñó el oficio de las piñatas de Guanajuato, vino con unos primos de él, y a él aquí lo enseñaron también a hacer el trabajo de piñatas también. Yo ya desde los siete años yo ya empezaba a trabajar la piñata, en este lugar precisamente ya tenemos más de treinta años. Buscando, buscando, es el río único que da el alcaurizo, nunca se acaba, pero tiene que andarle uno buscando donde hay y donde no hay. Y el domingo pasado, este domingo, pudimos demostrar, llevamos cuatrocientos carrizos, de allá del puente, de allá del puente, de allá del puente, hasta acá está la casa. Con ojo, mi papá y mi hermano y mi abuelito, depende de la piñata que hagamos, puede durar un mes, más de un mes todavía. Pues si uno cruza para allá y les dice a los de la migración que va a cortar carrizos, pues le dan permiso de cortar, antes a ellos también les ayuda, por los indocumentados que pasan por ahí, pues hay más visibilidad para verlos. Tiene todo, o sea, como todo tiene su tiempo también para cortar el carrizo, porque cuando el carrizo está verde no nos sirve. Tiene que estar lo que es el carrizo ya amarillo. Y ya la hoja seca, porque como el carrizo tiene hoja, si ya está la hoja seca, ya está bueno para cortar. Si no, mejor dejarlo ahí. Pues nada más cuando vienen las crecientes del río. O sea, lo quebra todo. Porque sube el nivel, lo que es bastante alto, casi cerca del puente. Así que todo el carrizo lo quebra. Tenemos que esperar el perdido de otro año o dos años de vuelta para que vuelva a arreglarse del carrizo. Sí, la tela, lo que estamos amarrando, pues en una maderería. Sí, pues el cuchillo y la cegueta también, una maderería. En la harina, pues en las tiendas. El periódico a veces nos lo regalan o nosotros nos vamos a comprarlo. Precisamente mi esposa es la que se encarga de adornarlas todas. Y a comparación con los demás vecinos, se distingue el trabajo. Pues distintas, pues las poderosas, pues ahorita lo que salen en el mundo, los Winnie Poohs, caballos. Y aquí es donde tomamos nosotros a todas las personas. Entonces ahorita el personaje de moda es este. Que todavía no salen en México aquí lo que es en el cine. Y sin embargo, ya en piñata ya las he hecho. Que le gustó al niño, vienen y le encargan. Viene y la señora, fíjese que mi hijo quiere esto. Cuánto me lo hace o si lo puede hacer. Ese no pasa de moda. Desde que yo me acuerdo, el Mickey Mouse siempre ha sido la piñata. Especial para los niños y para las niñas, la Mimi. Bueno, antes, pues antes vendianos bastante. Pero con eso de que ya no dejaron pasar ciertas figuras para el otro lado, pues bajó mucho la venta. Estados Unidos también puede pasar, pero nada mal dos, tres piñatitas nada. Pero antes pasabanos cien, doscientas, trescientas por semana. O sea, según el creador de Walt Disney, de los personajes, quería ganarse el porcentaje de las figuras que nosotros hacíamos. La persona que nos llevaba el trabajo, o sea, que venía por mayoreo. Y después nos dijo que ya no podía seguirnos comprando piñatas porque ya lo regresaron para atrás. Ya fue del modo que ya también el señor dejó de venir también. Ya no vinieron a comprar piñatas. No, 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 no. No, 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 no. No pierdas el piso. No pierdas el piso. No pierdas el piso. ¡Ay, lo haré! Dale, 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 dale yo. Quíten el palo, porque sigo yo, pero salí. Dale, 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 dale. ¡Ahhh! 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 Gracias.